Esta denuncia y esta clausura simbólica de la Junta Especial porque no está respondiendo a los intereses de los trabajadores. Está respondiendo a la situación de la universidad. Porque no es posible que después de ocho años, hoy la Junta se escude que dice que no tiene personal para atender esta situación. El 10 de febrero... Es porque desde 2015, la universidad, violando una de las cánsulas importantes de los diferentes contratos, otorgó solamente un 3.4% de aumento a los trabajadores. Haciendo distinción porque otro grupo importante de trabajadores les dio el 8%. Es decir, dentro de los contratos colectivos, dice que los aumentos serán de manera general y no de manera discrecional. En este sentido, en el 2015, nosotros interpusimos una denuncia ante la Junta Especial Nº 5 para que la diferencia del 4.6% nos las hiciera llegar a la universidad.